Muy bien para ti Con ritmo y sabor Era una niña cuando te conocí Desde ese día me enamoré de ti Tus lindos ojos y tus labios carmín Eres el chico que quiero para mí Era una niña cuando te conocí Desde ese día me enamoré de ti Tus lindos ojos y tus labios carmín Eres el chico que quiero para mí Eres mío, 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 mío Eres mío, 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 mío Eres mío, 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 mío Eres mío, 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 mío Desde Tecama para todo el mundo Antonio Pichado Su enigma tropical con ritmo y sabor Tecama para todo el mundo Era una niña cuando te conocí, desde ese día me enamoré de ti Tus lindos ojos y esos lápiz carmín, eres el chico que quiero para mí Eres mío, 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 mío Eres mío, 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 mío Eres mío, 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 mío Eres mío, 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 mío Eres mío, 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 mío Eres mío, 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 mío Eres mío, 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 mío Eres mío, 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 mío Gracias por ver el video.